La casa está en orden Yo los voy a reparar Dice que soy aburrido La Argentina está quebrada ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas, no llegan los nudos Recta final para las elecciones del domingo Y estamos con un hombre con el cual podemos hablar de todos los temas vinculados Con la política pero también con la economía El vicepresidente del Banco Provincia Y vocero o portavoz del gobernador Daniel Scioli Gracias Marangoni por aceptar esta charla Muchas gracias por la invitación Bueno, estamos ya terminando la campaña, un año intenso, ¿no? Gracias a Dios Menos mal Sí, creo que todos ya queremos que Pero no, muy entusiasmados, muy contentos Porque en primer lugar agosto fue un envío anímico muy importante Claro, las primarias es como que ya nos pintaron el panorama De lo que seguramente va a repetirse el domingo Sí, confiamos nosotros que sí Después, por supuesto, siendo optimistas respecto del domingo y del futuro Pero no solo optimistas por la pertenencia a un gobierno Que nosotros creemos que ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel provincial Por el trabajo de estos años Sino también optimistas porque vemos un estado de ánimo en la gente Que es positivo, que es bueno, que es constructivo Y yo creo que eso es lo primero que se requiere Para que podamos seguir por lo que nosotros consideramos que es el buen camino Seguirán cuatro años de mucho trabajo Y habrán quedado cosas sin resolver Que a lo mejor en los próximos cuatro años Si es que Daniel Scioli otra vez es gobernador Habrá que poner hincapié en esos temas ¿Cuáles son? Y en todas las áreas, mirá El año pasado tuvimos 183 días de clase Ahora queremos llegar a los 190 Y además también mejorar la calidad educativa Seguir mejorando la calidad educativa Logramos ampliar la red de agua potable Hasta el 73% de la población Queremos llevarlo en cuatro años por lo menos al 90% Y podríamos recorrer área por área Y decir, bueno, asfaltamos más de 2.300 kilómetros en ruta Queremos hacer otro tanto Ahora hemos logrado la autorización para Prácticamente, diría, reconstruir la ruta 6 Que está en bastante mal estado Y es un anillo circunvalado estratégico Porque en el norte y el sur del conurbano La zona de los puertos, la producción, los camiones Pero cuando vas resolviendo temas Aparecen otros Inclusive cuando te vas bien en algunos aspectos Por ejemplo, en Argentina se venden muchos autos Eso es bárbaro En Argentina hay mucha producción de granos Es mucho mejor Pero eso requiere que tenés que empezar a ampliar La infraestructura de rutas y de caminos ¿Por qué? Porque hay más tráfico Bueno, entonces el crecimiento también Te va generando nuevos desafíos Y hay muchas cosas Yo creo que lo importante es tener la actitud De mejorar Siempre digo que Yo creo que todos los argentinos Que a lo mejor durante mucho tiempo Hemos visto cómo nuestro país Iba a los bandazos Unos años para acá Otros años para allá Ahora queremos ir siempre para adelante ¿Por eso el electorado busca continuidad En lo que hay como para que terminen con el proceso O terminen con el trabajo ya empezado? Sí Aunque no se esté de acuerdo absolutamente con todo Pero como que dan una nueva oportunidad Para una segunda etapa De consolidar algunas cosas Es la segunda etapa del cambio Mira, así la denomina Maniel La segunda etapa del cambio ¿Y qué es la segunda etapa del cambio? Es seguir agregando cosas a las que mejoran Mira, la Argentina del 2002-2003 Tenía el 23% de desempleo Esta tiene el 7% de desempleo Se puede bajar más Pero además hay que ver Que hay un tercio De los trabajadores que están no registrados Habitualmente se dice trabajador en negro Bueno, tenés que trabajar a la vez Tenés que trabajar desde el gobierno Para que esa situación se vaya corrigiendo Porque los trabajadores que no están registrados Son una suerte de kelpers No tienen los mismos derechos La obra social Las vacaciones que tienen los trabajadores Que están registrados Entonces, es importante No practicar tampoco un oficialismo bobo ¿El oficialismo bobo cuál sería? Decir, ah, está todo barba Todo fenomenal Y está diciendo eso Acá hay que, desde la dirigencia Oficialista y opositora Plantear la necesidad de actuar Inteligentemente Porque no solo es lógico Es deseable que también haya una oposición Sólida, fuerte Que tenga programas y personas alternativas Porque eso también hace que los gobiernos Nos esmeremos más Ahora En la legislatura de la provincia de Buenos Aires Se ha visto un poco esto, ¿no? Hay un espíritu más constructivo Porque Hay que meter en la bolsa A toda la oposición De acuerdo con el oficialismo Y la oposición Es como un parlamento Y leyes muy importantes Mirá No solo la ley de presupuesto Por ejemplo Que es una ley básica Para gobernar Sino leyes que le interesan mucho A las familias La ley de fertilidad asistida Que es una iniciativa Del gobernador Que hoy permite Que ya haya más de 50 parejas embarazadas Acercándose a ese sueño Que por lo menos todos aquellos Que somos padres O que queramos serlo Sabemos la importancia que tiene O también La media sanción Que se ha obtenido Para modificar el régimen de adopción Vos sabés que a veces La adopción Demora entre 6 y 7 años Es una locura Que la posibilidad De padres del corazón De ampliar la familia Demore tanto tiempo Bueno Se está trabajando también Y hay consenso En la legislatura de la provincia Para avanzar en estos temas Porque no todo es El presupuesto La política La reforma judicial Hay cuestiones Que hacen al interés Primario de las familias Que hacen a la salud Que hacen a cuestiones Que muchas veces A veces Ciertos dirigentes No le prestan tanta atención Sí, lo que pasa Que a veces El tema es tan urgente ¿No? Como por ejemplo El tema de la inseguridad Que seguramente Si hoy habrá tenido Que dedicarle mucha energía Mucho tiempo Y mucho esfuerzo Porque es un tema Central en la provincia Por supuesto Pero no podés descuidar Ninguno Porque la construcción De seguridad Que en la que el gobernador Siempre va al frente Da la cara En las buenas Cuando los procedimientos Salen bien Y en las malas Cuando hay que lamentar Víctimas Ahí siempre presente Para mostrar la actitud De que no No se esconde nadie No se esconde nada Se busca a los delincuentes Afortunadamente En los casos más resonantes De inseguridad Que tuvieron Un desenlace Trágico Se encontró A los responsables Se los puso A disposición De la justicia Están presos Y yo creo que Sería irresponsable De parte De cualquier persona Decir Que no Terminaría Absolutamente Con el delito Porque estaría planteando Pero yo creo que La gente lo que quiere ver Es que haya actitud Y que así como hay actitud De invertir Y se han comprado 7.000 patrulleros Se han incorporado 9.000 agentes Se han puesto 4.000 cámaras Se ha modificado La justicia Para que Las leyes Para que Se terminara Con la puerta giratoria En la provincia Bueno También lo que se juzga No solamente son estos resultados Concretos o materiales Sino la actitud Nos pasan todos los órdenes ¿Viste? Cuando ves a alguien Y que a lo mejor decís Mirá Pone mucho fuerza Pone mucho fuerza Y eso Lo valoran Lo valoran Exactamente Bueno El tema de la droga Es un tema Que Scioli Habla mucho sobre este tema Y la oposición también Y en eso siempre coinciden ¿No? Parece que Que es un tema En el cual Todos los políticos Vinculados con la provincia De Buenos Aires Se dan cuenta Que Que hay que hacer foco En eso Es la amenaza Más Una de las amenazas Más serias Que Tienen No solo la provincia O la Argentina En general En buena parte De los países Del mundo De las sociedades Porque Muchas veces Este tema De una sociedad Hiper consumista Frívola En algunos aspectos Señala La droga Como el camino fácil O como completar Un Un espacio Que parece que uno No puede llenar Con valores Más trascendentes Por eso es importante Trabajar a partir De valores Para combatir También la droga No se trata No se trata solamente Del procedimiento Policial O judicial Se trata de ver Qué es lo que Está fallando En una sociedad Para que Sectores Que no son solo jóvenes Porque esto también A veces se estigmatiza Parece que la droga Es sinónimo De juventud Que la droga Que cruza en diagonal En una sociedad Ocupe a veces Ese espacio Entonces se trata De trabajar En cuestiones Vinculadas a la prevención Pero también se trata De ver En valores Y de allí La importancia De sembrar Todo lo que tiene que ver Con el espíritu deportivo Con la cultura Con otras dimensiones Del ser humano Que los gobiernos También tienen resortes Para trabajar en ello Para cubrir el espacio Y para combatir El flagelo Eso parece ser un trabajo Más a largo plazo Y los narcos Hay que pararlos hoy Y metarlos presos hoy Claro que sí Y por eso Hace pocas semanas Se le dio un golpe formidable A la banda de los Zetas Un cartel mexicano Que quería erradicarse En la plata O se desarticuló Un laboratorio De drogas sintéticas En Ingeniero Masvid O se va Contra las cocinas Del Paco En distintos puntos De la provincia Porque bueno Yo siempre digo Que los mercaderes De la muerte Que son los traficantes De drogas Son los únicos A los que me animaría De calificar de enemigos De la sociedad La palabra enemigo Es una palabra muy fuerte Uno jamás la usaría Contra un adversario político En la política Los demás son adversarios Tienen ideas distintas Pero en un narcotráfico Los mercados Son enemigos De la sociedad Y merecen el tratamiento Más duro e implacable Que se pueda tener Con ellos Hablamos un poquito De economía Que es su tema también Este tema Hablábamos recién Del crecimiento El crecimiento El consumo Y esta inflación No aceptada Siempre por el gobierno Es uno de los temas Que sin duda Preocupa ¿Cuál es su perspectiva Sobre esta situación De que por un lado Hay crecimiento De la economía Y en algunos aspectos Hay más consumo Y hay un poco más De reactivación Pero que tiene su contracara Mira, lo que hay que privilegiar En primer lugar Es el crecimiento Con inclusión Que ha habido En los últimos años En la Argentina Y saber Que cualquier tensión Que se pueda generar En materia de precios Tiene que tener como respuesta Ampliar la inversión Que es la verdadera vacuna Contra ese problema ¿Pero cómo se hace Para parar la inflación? Porque el otro día Un candidato le decía A los trabajadores Que no piden aumento de sueldo Ampliando Ampliando la inversión Generando las condiciones Que yo creo que en la Argentina Se están dando Para invertir Mira, en la lógica De la Argentina antigua Cuando, por un ejemplo Coloquial, sencillo Digamos, fabricabas 10 vasos Vendías los 10 vasos Tenías dos alternativas O fabricabas 20 O decís, bueno Fabrico 10 Y les aumento el precio Porque hay mucha demanda Porque hay mucha demanda Y yo creo que esa es la lógica vieja Es la lógica exclusiva Es la lógica excluyente Vamos a decirlo correctamente La lógica inclusiva La lógica propositiva Es ampliar el nivel de inversión Pública Como mencionábamos hace un rato La infraestructura Las rutas, etc. Y la inversión privada Yo otra vez escuchaba O leía Para ser más exactos Un reportaje Al presidente De Cardón De esta empresa Paso un chivo casi Sí Pero me pareció muy lúcido Él decía Respecto de lo que sucedió En el coloquio de IDEA Y él lo dijo En el marco del coloquio de IDEA Lo que le da Un valor adicional Él dijo Hay muchos empresarios Que vienen acá Y hablan de producción Pero después se llevan la plata Fuera del país Bueno, ahí Yo creo que también Hay que plantear Hay una forma de capital De la responsabilidad Y va a haber ¿Pero por qué la gente Se lleva la plata afuera? Porque hay una confianza Seguramente Pero vos fijate Que en Argentina Los empresarios Vienen haciendo Excelentes negocios O sea, hay un marco Adecuado Para crecer Porque el país Crece al 8 o al 9% Y se venden Todo Se venden No solo más autos Y no estoy hablando De autos de alta gama Se venden autos de alta gama De los que no son de alta gama Se venden más alimentos Se venden más de todo Y también eso explica Por qué Tanto Cristina como Daniel Han tenido el reconocimiento En la zona que tuvieron Y evidentemente La gente está mejor Ahora Hablábamos hace un rato Y yo creo que es aplicable También para este caso Que responder a nuevos desafíos O haber resuelto Viejos problemas Te genera nuevos desafíos ¿Cuál es el desafío? El de crecer Con toda la estabilidad Que se pueda Porque indudablemente Que la inflación Es un enemigo de todos Pero básicamente De los sectores asalariados Ahora Este gobierno Ha defendido el salario Como ningún otro gobierno Lo ha defendido Por lo menos En las últimas décadas Y esto Está medido Por quien lo mira Los salarios En términos reales Las jubilaciones En términos reales Los subsidios De ayuda A los sectores Más desprotegidos Han aumentado En términos reales En la Argentina ¿Los aumentos No se evaporan Con la inflación? No Porque han tenido Aumentos sustantivos Si no fíjate Lo que han llevado adelante Los convenios Colectivos de trabajo Los porcentajes Justamente Esa receta Que propone Biner Decirle a los trabajadores Que no pidan aumento ¿Realmente Tiene una lógica Para que no se dispare La inflación? Porque parece que siempre Vamos una cosa Atrás de la otra ¿No? Aumentan los precios Aumentan los sueldos Aumentan los precios Aumentan los sueldos Y es una historia Que nunca termina No, acá lo que Lo que hay que plantear Es cómo agrandar La torta Y agrandar La cuchara Porque algunos En el pasado Decían hay que agrandar La torta primero Para distribuir Después Entonces la torta Aumentaba Pero la distribución No Por eso yo digo Es aumentar la torta Y el tamaño De la cuchara ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores Participen De la generación De la riqueza En un porcentaje Que el ideal Es el 50 y 50 Y eso viene pasando Porque en la Argentina De una década atrás Y algunos pueden decir No comparemos Con el peor año Es el 2001 O el 2002 Pero comparemos Aún con los mejores años De la convertibilidad Hoy La participación De los trabajadores Del salario En la riqueza Es del 44% Del producto Cuando era el 26 O el 27 Años atrás ¿Qué quiere decir? Que el salario Es más alto En términos reales De lo que era Años atrás Y ese es el norte Del que no tenemos Que alejar No hay que desconocer Ningún problema Reconocer Las dificultades Es la única forma De poder resolverlas De poder encararlas Con éxito Ahora Yo estoy convencido Que hay Tanto a nivel nacional Como a nivel provincial Un gobierno Que siempre va a estar Del lado De los trabajadores Que va a estar Siempre del lado De la producción Y de los inversores Nacionales Y por eso también Genera las condiciones De infraestructura Para que tal cosa suceda Y a partir Del 23 de octubre Con el resultado Contundente Que seguro Va a tener De respaldo Todo esto Me parece Que se van a terminar Despejando Las dudas Que pueden tener Algunas Con respecto A la crisis Internacional ¿Realmente Usted cree Que el gobierno Está tomando Las medidas Correspondientes ¿O cómo habría Que prepararse Para que Estos coletazos No se sientan En la economía Argentina? Mirá Yo creo que Se tomaron medidas En su momento Muy adecuadas La primera Allá lejos Hace tiempo Que demostró Que Néstor Kirchner Era un adelantado Al respecto Fue dejar El Fondo Monetario Internacional Obigate Que las recetas De sacarle sangre Al anémico No resultan No resultaron En el pasado De la Argentina No resultan Con Grecia Ahora Van a los griegos Y le dicen Bajen sueldos Bajen jubilaciones Hasta algunos Le han sugerido Vender Parte de su país Es decir Tomar islas Que todos sabemos Que Grecia Es un Más de alto Territorio continental Tiene una gran cantidad De islas Algunos le han sugerido Que vendan Parte Para pagar Una locura Mayúscula Por ese camino No se llega A ningún buen lugar Aquí hemos Dejado atrás Esas recetas Hemos acumulado Reservas En el Banco Central Y fundamentalmente Que yo creo Que fue una medida Muy inteligente Y muy acertada Fue nacionalizar Los fondos De jubilaciones Y pensiones Porque aquí Habíamos llegado Al disparate En el cual Los aportes De los contribuyentes Los aportes jubilatorios De los trabajadores Activos Iban A empresas Que te sacaban El 30% Independientemente Que después No ganabas O perdieras dinero Y con eso Se financiaban Cosas que nunca Quedaban claras Hoy Ese dinero Está para reinvertir En la producción Para terminar De a tu chavo Para haber podido Elevar la cota máxima De Yacideta A 83 metros Para poder terminar La autopista Rosario Córdoba Para las obras De infraestructura En Campana Del parque térmico Para los 2000 kilómetros De autopista Para mejorar Para mejorar Los puertos Para incentivar Con créditos Mediante la banca Pública A la producción A las pymes Y ese es el camino El trabajo Y la producción Cuando Aunque sea una verdad Muy dicha No hay que dejar De martillar Con eso Si vos pones La economía Al servicio De la especulación Terminas mal Porque la fórmula De que se puede Vivir sin trabajar Puede sonar Linda Al oído de algunos Pero es imposible Le pasó a España Le pasó a Irlanda Le pasó a Grecia Le pasa a Portugal Sufre Italia Estados Unidos Mismo ¿Cómo nació La crisis En Estados Unidos? El tema De la segunda hipoteca Tenías una primera hipoteca La burbuja no viniera Entonces Los precios Supuestamente Se habían subido Mucho Entonces sacabas Una segunda hipoteca Que la usabas Para comprarte Otro auto Para salir de vacaciones Etcétera Y después Eso se derrumba Porque las burbujas Por más linda Que sean Y que las veas Que se van para arriba Y brillan Y todo En algún momento Te las pincha alguien O explotan solas Hay otro tema económico Que tiene que ver Dos en realidad Que le quiero preguntar El tipo de cambio Por un lado Y por el otro lado Este tema de las importaciones Que está todo Frenado Para que entren importaciones Y por el otro lado La gente que dice Pero está bien Reactivar la industria nacional Pero hay que darle tiempo A que haya una industria nacional Consolidada Para abastecer el mercado Y Mientras tanto Tienen que seguir entrando Algunos productos Sí Pero Lo que hay que Tener en cuenta Y yo creo que acá Hay una política Muy atropeada al respecto Es No tener un aperturismo Bobo Porque no lo tiene Ningún país serio Del mundo A ver Vos querés importar Fenómeno Decime Que podés exportar Aquellos que tienen La posibilidad De hacerlo Porque si no Algunos que están Siempre tentados Por el camino Más fácil Ah Bueno No importa Ah Porque es lo más sencillo Vos decís Tenés que pensar Cuando estás De este lado Del mostrador Es más sencillo O es más Económico De mejor calidad Ahora Ahora vamos a eso Pero vos tenés que pensar En dos aspectos Todos somos Consumidores De bienes Y de servicios Pero somos Consumidores En la medida Que sigamos Siendo productores De algo Porque si vos Te quedás sin trabajo No consumís nada Entonces Hay que mirar La beta Del ciudadano Consumidor Y hay que mirar La beta Del ciudadano Productor Entonces El gobierno Tiene que pensar En función Por supuesto Que no hay que Regalarle al mercado A nadie Porque vos Apuntás a un tema Que es muy sensible Que es la calidad Y tenemos que procurar No solo consumir Bienes propios En la medida De lo posible Servicios propios Sino que estos sean De la mejor calidad Posible Y para eso también Siempre es buena La competencia Tanto interna Como externa Pero insisto Aduanas coladores Nunca más Importación Naif O boba Nunca más Y respecto Del tipo de cambio Hoy tenemos Afortunadamente Soberanía monetaria ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ir Manejando El tema Del tipo de cambio De acuerdo A lo que vaya sucediendo En el mundo Y de acuerdo A la realidad local Porque esto Acá también Hay una cuestión De llevar el día a día Y de tener La sensibilidad No está escrito En ningún manual El número Que tiene que valer El dólar ¿Viste? Cuando algunos Empiezan a jugar La quiniela cambiaria Dicen No, el dólar Tiene que estar A cinco A seis A siete Vos decís Pará Hay que ser Más prudente Hay que ser Más responsable Vos tenés Que ir llevando ¿Por qué? Porque en la economía Todo es medio Como una sábana corta Ojalá la sábana Fuese tan larga Para tapar A todos Y tapar Todos los requerimientos Pero vos tenés Que ver Que si a lo mejor Llevas demasiado Para arriba El tipo de cambio Podés perjudicar El salario De los trabajadores Si lo deprimís Y lo dejás Demasiado bajo Podés Atentar Contra la productividad Y la competitividad De tus sectores productores Entonces tenés Que ir armonizando Esos equilibrios Y esta es una tarea Muy sensible Muy delicada Pero afortunadamente Ahora la podemos hacer Cuando teníamos Un tipo de cambio fijo Conversó por ley No se podía Bueno, la última pregunta Tiene que ver Con la política Y con el futuro Porque después del domingo Ya empieza otra etapa Y hasta ahora Cristina No puede tener Un tercer periodo Pero sí Daniel puede presentarse Como candidato a presidente En las próximas Ya sé Me va a decir Que todavía falta Mucho Y queda mucho Por trabajar Y mucho por hacer Cuando le preguntan Esto al gobernador Siempre empieza a hablar De el trabajo Que tiene que hacer todavía Y se resiste A hablar de candidaturas Pero todo el mundo Habla de eso No sé si todo el mundo Bueno, o especulan Pero la especulación En política Muchas veces Suele tener El mismo resultado Que la especulación En economía Te llevo a la quiebra Se la deje picando Entonces, claro Pero, ¿sabes? Yo creo que Es muy importante Que cuando vos Tenés una responsabilidad Vivas pensando En cómo Cumplir con esa responsabilidad Bueno, ¿y sería un intama Dentro del justicialismo? ¿A futuro? ¿Que hay nuevos políticos Que pueden llegar A perfilarse Para dentro de cuatro años? ¿Eso es cierto? Pero eso llegará El momento Donde cada uno Irá diciendo Y todo Pero no No sería la primera vez Que aquellos Que descuidan El presente Terminan no teniendo futuro Porque la única manera De tener futuro Es cuidando tu presente ¿Y cómo cuidás tu presente? Concentrándote En lo que tenés que hacer Lo que hace Cualquier Persona Normal Se levanta cada día Viendo cómo va a ser Para llegar hasta la noche Serían menos palabras Y más acciones, ¿no? Permanentemente Permanentemente Las palabras son bien Y es muy lindo Mantener conversaciones Placenteras Ideas O proyectar sueños Pero con los pies en la tierra Y sabiendo que primero Tenés que cumplir Las cosas para las que te eligieron ahora Porque esto de que En la misma noche En la que estás ganando Una elección Te estén preguntando Por el cargo siguiente Y decís ¡Pará! Bueno, pero a los periodistas Nos encanta eso Bueno Hace a futurología, ¿no? Pero está bueno Que a lo mejor Está bien En la lógica periodística Y uno lo respeta Y lo reconoce Pero la lógica del político Que piensa en función Del conjunto Tiene que ser distinta Para mí Muchísimas gracias A vosotros Gracias a ustedes también Los jueves 23.30 Por metro Y el próximo programa Vamos a estar analizando Lo que pasó El domingo De las elecciones Recta final Para las elecciones Del domingo Y estamos con un hombre Con el cual Podemos hablar De todos los temas vinculados Con la política Pero también Con la economía El vicepresidente Del Banco Provincia Y vocero o portavoz Del gobernador Daniel Scioli Gracias Marangoni Por aceptar esta charla Gracias por la invitación Bueno estamos ya terminando La campaña Un año intenso Gracias a Dios Menos mal Sí creo que todos Ya queremos que Pero no Muy entusiasmados Muy contentos Porque en primer lugar Agosto Fue un envío anánímico Muy importante Claro Las primarias Es como que ya nos pintaron En el panorama De lo que seguramente Va a repetirse el domingo Y confiamos nosotros Que sí Después por supuesto Siendo optimistas Respecto del domingo Y del futuro Pero no ser optimistas Por la pertenencia A un gobierno Que nosotros creemos Que ha sido reconocido A nivel nacional Y a nivel provincial Por el trabajo De estos años Sino también optimistas Porque vemos un estado De ánimo en la gente Que es positivo Que es bueno Que es constructivo Y yo creo que Eso es lo primero Que se requiere Para que podamos Seguir por Lo que nosotros Consideramos que es Ese buen camino Que es seguir trabajando Cuatro años De mucho trabajo Y habrán quedado cosas Sin resolver Que a lo mejor En los próximos cuatro años La casa está enorme No los voy a preparar Dice que soy aburrido La Argentina Está quebrada ¿Qué te pasa, Clarín? Argentinos y argentinas No llegan el rumbo Para prácticamente Iría a reconstruir La ruta 6 Que está en bastante mal estado Y es un anillo Circunvalade Estratégico Porque en el norte Y el sur Del conurbano La zona de los puertos La producción Los camiones Pero cuando vas resolviendo Temas Aparecen otros Inclusive cuando te vas bien En algunos aspectos Por ejemplo En la Argentina Se venden muchos autos Eso es bárbaro En la Argentina Hay mucha producción De granos Es mucho mejor Pero eso requiere Que tenés que empezar A ampliar La infraestructura De rutas Y de caminos ¿Por qué? Porque hay más tráfico Bueno, entonces El crecimiento también Te va generando Nuevos desafíos Y hay muchas cosas Si es que Daniel Scioli Otra vez es gobernador Habrá que poner Incapié en esos temas ¿Cuáles son? Y en todas las áreas Mirá El año pasado Tuvimos 183 días de clase Ahora queremos llegar A los 190 Y además también Mejorar la calidad Educativa Seguir mejorando La calidad educativa Logramos ampliar La red de agua potable Hasta el 73% De la población Queremos llevarlo En cuatro años Por lo menos Al 90% Y podíamos recorrer Área por área Y decir Bueno Asfaltamos más de 2.300 kilómetros En ruta Queremos hacer otro tanto Ahora hemos logrado La autorización